pero también está ambas y azules, visto como si han tenido la oportunidad de ponerse estas grafitas, el rojo es muy intenso, entonces causa algunos problemas como de visión, si la imagen no es muy definida, causa problemas visuales, entonces existen ambas y azules también. ¿Qué otra pregunta tiene por ahí? ¿Alguna pregunta adicional? Recuerden buscar videos en YouTube, también contarles que existe un producto, una webcam, que ya trae o es posible crear películas 3D Entonces, ¿cómo se llama así? Minoru, se llama Minoru, la cámara, Minoru. Por ahí tienen LEDs azules y rojos, pero sería como para proyectar. Ahora de pronto hacer un filtro con LEDs. No sé si me compararon con la aplicación. Con la icono en 3D, existe un visor que también hace el efecto que hace la tarjeta Nvidia para secundaria en 3D, también podría utilizar las grafitas para ver el mundo secundaria en 3D. Esta es la Minoru, es una webcam que, como pueden ver ahí en pantalla, tiene dos ramas. En este caso, entonces, tiene dos cámaras web a cierta distancia para hacer la aplicación de los dos videos. De este modo, entonces, podríamos hacer videos en 3D, para MSN que nos vendrán, o hacer este programa en 3D. Entonces, por eso estamos vendiendo grafitas, estamos alquilando pelinas, etcétera, etcétera, para traer estas tecnologías. Y, quién sabe, durante 6 meses o menos, transmitamos este programa en 3D via grafitas. ¿Cuál es el celular para tomar fotos 3D? Ah, eso es muy buena pregunta, gracias Angie. La... El programa se llama M3D Camera. No, ya les digo. Entonces, hay un programita para dispositivos móviles. Aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar la página también. Me permite tomar fotos. M3D Camera. Ya está. M3D Camera. M3D Camera. No se ven alcanza a ver. Aquí le pongamos el sitio M3D Camera. Entonces, creemos fotos a Naglipo utilizando su teléfono móvil. Ya les pongo el enlace. En el chat. Y, de esa forma, entonces, la aplicación es gratis. Lo que hace la aplicación es tomar dos fotos. Estoy viendo muy bien. Nueva foto. Ahí estoy ya en pantalla. La idea es que uno le toma la foto a lo que quiere ver en 3D. Entonces, ¿dónde está el botón captura? Vamos a captar. Decimos que sí. Esa es la foto es sí. Captura la foto. Y lo que tengo que hacer es mover la cámara unos tantos centímetros como haciendo el efecto de tener dos cámaras y volver a capturar la foto. Ahí tomo la foto. Lo que está haciendo en este momento es haciendo la conversión de la imagen, cogiendo las dos imágenes, haciéndole los filtros. Y aparece la imagen con ciany rojo. De esa manera, entonces, la puedo calibrar utilizando la tecla. Y ya, para verlo en 3D, me pongo mis gafitas. Y tengo el celular. Y ahí me puedo ver saliendo así del celular como alguien. Entonces, ahí tienen tecnología Java a servicio del 3D. Luego de tomar la foto, la pueden subir a ese sitio que está ahí en internet. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? El programa iba a hacer clic hoy. No hubo propagandas. Tuvimos aquí problemas técnicos con la presentación y otras cosas, pero ya son las 11 y 9 de la noche. Habrá mucho hoy. No sé si hayan ganado algunas preguntas. Si no, entonces... Ah. No me han acordado. ¿Por qué no me han acordado? ¿De qué se les olvidó hoy? ¿Cómo? Se va. ¿Ya se va Nayar? ¿Y el concurso? Ah. Esa es la pregunta. La pregunta. La pregunta para arriba de... Eh... Ya tengo los andímonos acá. Me tocó cambiar de marca. Ya no son unos ICs. No los conseguí. Son unos global. Estos son los que vamos a entregar. Ah. Hace un rato me avisaron que había... Que se me había olvidado la pregunta. Es difícil... Eh... Coordinar sin comenzar tantas cosas. Eh... Bueno. Eh... La pregunta. Es difícil... Eh... Coordinar sin comenzar tantas cosas. Eh... Recuerden. Pasa a... Concursar. Con Angie. Y con... Tercero. Que será la próxima semana. Para la bifada de... De los audífonos. Eh... Listo. Se va de una. ¿Cómo se llama el servicio que compró MySpace? Vamos a ver. ¿Cuántos moran? A ver. ¿Cómo se llama el servicio que compró MySpace sitio? Con... ¡Nadie! No recuerdan. Fue de las primeras por allá. Eh... No. De las primeras cosas que dijimos por allá. Hay, hay... casa es nuestro segundo finalista para la rifa de los audífonos bueno, con esto terminamos el programa de hoy propongan tema para el siguiente no hay tema oficial todavía espero que propongan temas entonces propongan tema para la siguiente sección y nos estaremos viendo entonces dentro de ocho días si no tenemos ningún problema técnico bueno, eso es todo por hoy, muchísimas gracias hasta luego